La selección argentina, última detalle para participar en la próxima competencia continental, en la Copa América. Y para eso deberá primero atravesar sus dos amistosos y quienes vemos son sus futbolistas. Que de a poco van llegando al predio de Ezeiza para reunirse, hacer los primeros entrenamientos o los últimos en suelo argentino. Y de esta forma dirigirse a Estados Unidos, donde primero esperará Ecuador como rival para el domingo 9 de junio a las 7 de nuestro país. Después Guatemala, que todavía resta confirmación oficial del horario del partido, pero que será el 14 del mes de junio. Y más tarde, con la lista recortada de 29 a 26 futbolistas, el 20 de junio, el Día de la Bandera. Estos hombres, esperemos, pondrán la bandera en alto para que el seleccionado argentino juegue y quizás lo haga de la mejor manera posible. Rodrigo de Poli y Germán Petzela fueron las dos figuras que llegaron el día de hoy al predio de Ezeiza. Primero al aeropuerto, obviamente. Y charlaron no solamente con la gente, sino también con medios colegas que se encontraban ahí para contarles algunas cosas importantes. Como por ejemplo, la forma en la cual continuarán su carrera. O, mismo ahora, cómo creen que seguirá Argentina en la Copa América. Sabemos que somos uno de los favoritos también, por ser los últimos campeones del mundo, de América, por tener a Leo. Pero bueno, creo que eso no significa nada. El fútbol es lindo porque no siempre gana el favorito. Así que nos preparamos como si fuera la primera vez y tenemos mucha ilusión de volver a llevar alegría. Voy a hablar de eso ahora porque, por respeto a mi club, por respeto a River, que están en plena competencia. Hoy estoy con la cabeza en la selección y bueno, después veremos. Sí, hay chicos jóvenes que son buenísimos y si tienen oportunidad, por algo. Así que intentaremos, como te decía, a todos hacerlo mejor y poder seguir ahí dejando la camiseta a la selección lo más alto. No va a ir a River, pero River sí tiene que ir ahora a jugar competencias importantes como la Copa Libertadores y quizás con algo más de suerte de lo que fue a jugar su último partido por Copa de la Liga Profesional. Mejor dicho, por la Liga Profesional en sí, por este torneo, del cual no se llevó nada de paternal en su visita a Argentinos Unidos. 1 a 0 fue la derrota del equipo dirigido por Martín de Michelis con algunas críticas y una dura charla entre el técnico Brito y Leonardo Poncio, una vez finalizado este partido que se disputó el sábado y tuvo también todas las miradas sobre el escano, el autor del gol del bicho a los 40 minutos del partido. Recordemos que River deberá jugar este jueves a las 9, su último partido de fase de grupos de Copa Libertadores ya clasificado a los octavos de final de la misma ante Deportivo Táchira y acumuló otra derrota en la Liga Profesional. La gente esté descontenta y que no le agrade este River que vio en los últimos dos partidos. Lo repito que soy el principal responsable, a mí tampoco me gusta que juguemos así, de que quedemos eliminados como nos tocó pasar el otro día. Quienes conocen mi historia de vida, nadie me regaló nada, he pasado cosas muy difíciles en la vida, así que sigo con la fortaleza que me caracterizó mi niñez, mi adolescencia, mi madurez a la hora de ser jugador profesional, ahora como entrenador. Me paro enfrente del grupo sin ningún problema porque me siento orgulloso de ser entrenador de River y así lo seré hasta el último día. Del otro lado, los primos de River, el equipo Gené y Seboca, jugó de esta manera ante Talleres de Córdoba. En un partido con muchas complicaciones para los hinchas, pero no así para los futbolistas que, si bien tenían el arco abierto, terminaron 0 a 0 de los dos lados con varias oportunidades, pero sin mucha concreción, al menos a ojo de los árbitros. Tres goles se le anuló al conjunto Gené y Se, por parte del cuerpo arbitral, todos con cierta corrección por parte del sistema de videoarbitraje. Y bueno, Cavani no contó con la suerte necesaria como para que le otorguen estos tantos y darle la victoria al conjunto dirigido por Diego Martínez, que, si bien fue un poco más de su rival, no pudo lograr que estos tantos sean convalidados. Y ahora, este miércoles, deberá jugarse la clasificación, el todo por el todo, ante Nacional de Potosí para la siguiente ronda de la Copa Sudamérica.